Yo soy Anitta Gendia, junto a la chica chica, maravillosa MSM Producciones en toda Policía 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 Y no estoy contigo Yo en ti mi amor es demasiado Y no estoy contigo Amarte con un sueño Desarte una ilusión Quererte un cambio Dejarte un cambio Amarte con un sueño Desarte una ilusión Quererte un cambio Dejarte un solo MSM Producciones En toda Bolivia Madre ya no va a amarte Pero lo que nunca podré Es el amor de amor ¡Adiva! 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 ¡Adiva Creo que nunca me mataste realmente Pero no puedo sacar este movimiento Sobre ti mi amor es demasiado y no estoy contigo Sobre ti mi amor es demasiado y no estoy contigo Amarte solución, besarte de luz Quieres ver a ti, déjarte de luz Amarte solución, besarte de luz Quieres ver a ti, déjarte de luz Somos teodinas, somos teodinas, somos teodinas ¿Queres de qué voy a hacer? Porque es mi vida, no sé qué haré Cállate a mi hijo de cerveza, tomaré para olvidar Quieres ver a ti, déjarte de luz Que es mi vida, no sé qué haré Cállate a mi hijo de cerveza, tomaré para olvidar ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Y esta alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Una vantecita! ¡Una vantecita! ¡Una vantecita! ¡Una vantecita! ¡Una vantecita! ¡Uh! ¡Una vantecita! 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 ¡Una vante